La música no es estática, la música es flexible, la música permea todo, es transversal a todo. Te va llevando y te vas encontrando con distintos actores, con distintas creaciones. Cada día nace algo nuevo y eso es algo que te va apasionando y que te va conectando cada vez más. No. ¿En ningún escenario cantas? Bueno, sí, cuando estoy con amigos, cuando cumplo años. En mi cumpleaños, en mi cumpleaños siempre canto, canto mucho. Me encanta cumplir años y me encanta cantar. Canto vallenatos. El primer disco que compré fue el de Michael Jackson. Me acuerdo tanto el de La Carátula, que era El Vestido de Blanco. Creo que era Thriller, si no estoy mal. Y lo ponía y escuchaba y bailaba y hacía las coreografías. Y me encantaba. Ese era uno de mis sueños, ir a un concierto de Michael Jackson. Ese fue el primer disco que pedí de regalo. Son muchas. Todas las que han pasado por este video y que seguramente ustedes van a estar viéndolas, admiro. Además que esto es como un acetato. Entonces, así como la aguja se va moviendo a medida que van pasando, todas nos vamos moviendo. Entonces, hay muchas que hoy están en disquera, pero anteriormente han estado en un medio de comunicación o han tenido su propia empresa o hoy están en, no sé, en una revista o están representando a un artista. Pero siempre nos encontramos. Cada una tiene algo que te inspira. Cada una tiene algo en el que tú dices, eh, qué bien que están así, qué bien que ella hace esto. Y lo bonito es que nos conectamos. Hay muchas mujeres con las que trabajo, que trabajan en, hacen posible lo que yo hago. O sea, que no lo logro yo sola sin ellas. Todas son inspiradoras, de verdad. Sería muy difícil decir una. De todas hay algo que uno se lleva. No un festival, pero hay un mercado de música al que hay que ir y es Wómex. O sea, hay que estar ahí. Es el mercado de música más grande a nivel mundial y ahí sí es el verdadero negocio y la industria de la música. Todos los eslabones de la cadena de valor de la industria reunidos. Y esto es adrenalina pura. Yo creo que así como hoy en día los artistas han empezado a profesionalizarse y cada vez son más conscientes de que así como tienen competencias que los hacen altamente creativos, también tenemos que hacer un trabajo de evangelización del público. Que así mismo como el que el artista da y pone lo mejor de sí, el que lo recibe también lo debe hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!